Todos nosotros hemos sido comisionados por la gracia de Dios para evangelizar el mundo. Quiero que entienda esto porque es muy importante. Si usted quiere descubrir la voluntad de Dios para su vida, quien quiera que sea usted, la opción de Dios es la mejor. El objetivo de Ministerios en Contacto ha sido siempre estimular a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyar la labor de la iglesia local. Gracias a usted y el favor constante del Señor, Ministerios en Contacto está llegando a más personas cada año con la buena nueva de salvación y la promesa de vida abundante que se encuentra solamente en Jesucristo. Mediante el favor constante del Señor, nuestra transmisión por televisión y radio, el devocionario en contacto y nuestros recursos digitales están dejando huella en millones de personas en todo el mundo. El 2022 marca nuestro cuadragésimo quinto aniversario de estimular a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo. Acompáñenos a honrar la obra de Dios en nuestras vidas, ayer, hoy y mañana. En contacto con el Dr. Charles Stanley, celebra 45 años de la fidelidad de Dios y de llevar el mensaje del Evangelio alrededor del mundo. Hoy en el programa En Contacto, la razón para nuestra audacia. ¿En qué piensa usted al escuchar la palabra Evangelio? ¿En Jesucristo? ¿En la cruz? ¿Juan 3, 16? ¿La Biblia? ¿En qué piensa al escuchar de la cruz? Y ante todo, al escuchar del Evangelio. Las opiniones varían. Y creo que esta es una de las razones por las que muchos no entienden lo que es la vida cristiana y no testifican de su fe a otros, aunque han escuchado esta palabra toda la vida. Y dicen que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, pero no comprenden lo que es el Evangelio. Si alguien le preguntara a usted, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué diría? Si le pidieran, explíqueme el mensaje del Evangelio, ¿qué les explicaría? Pero debido a nuestra falta de confianza, nos falta audacia. Por no estar seguros, no somos valientes. Debido a que tenemos dudas con respecto a nuestras creencias, no somos audaces. Y a veces dejamos que otros nos intimiden solo porque pensamos que ellos saben más que nosotros y ellos perciben nuestra inseguridad. A menudo creemos que sus argumentos son más importantes que los nuestros, nada más lejos de la realidad si entendemos el Evangelio. Ahora, si no lo entendemos, otras personas pueden intimidarnos. Así que quisiera que pensemos en lo que es el Evangelio. Y la verdad es que audacia y confianza es lo que necesita todo creyente hoy por hoy, como ha sido siempre. Porque confrontamos tanta insensatez, tantas filosofías e ideas que son totalmente antibíblicas. Entonces lo que quisiera que entendamos en este día a todos los que ven y escuchan, es qué es el Evangelio. Y deseo comenzar viendo el lugar del Evangelio en la vida de Jesucristo. Por ejemplo, recordemos que al comenzar su ministerio, Jesucristo declaró en Lucas capítulo 4, Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas. O sea, le había facultado y comisionado y llenado para predicar el Evangelio. Luego Jesucristo comenzó a visitar las ciudades y los pueblos de Galilea y otros lugares predicando y enseñando. Y a dondequiera que iba, hablaba acerca del reino de Dios. O sea, hablaba sobre el Evangelio del reino de Dios. Asimismo, cuando regresó a Nazaret, donde se había criado, mencionó que nadie es profeta en su propia tierra. Y comenzó a predicar en la sinagoga. Como resultado, quedaron maravillados, sorprendidos, le dieron cumplidos. ¿De dónde saca este hombre toda esta autoridad? Luego, Jesucristo dio una ilustración en su mensaje. Y al escucharla, dice la palabra de Dios, que se llenaron de ira contra él, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre de la montaña para despeñarle y matarlo. Pero él se fue. El Evangelio tiene efectos distintos en la gente. Por otra parte, Jesucristo dedicó su tiempo a hablar del Evangelio a sus discípulos. Les enseñó cómo explicárselo a otras personas. Les envió a ser discípulos. Por ejemplo, en Marcos, capítulo 16, les encomendó ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Les dijo, deseo que anuncien este mensaje del Evangelio por todo el mundo. Se los encargó. Y agregó, pero antes de ir, deseo que sean llenos del Espíritu de Dios. Esperen en Jerusalén hasta que el Espíritu venga sobre ustedes. Entonces estarán listos, equipados para enfrentar al mundo. Eso era el Evangelio para el Señor Jesucristo. Veamos qué era para el apóstol Pablo. El papel del Evangelio en la vida del apóstol Pablo. Vayamos a Romanos, capítulo 1. Veamos este pasaje. Y la carta a los romanos es el libro de teología de la Biblia por todo lo que abarca. Entonces, Pablo escribió a los romanos, capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Lo llama aquí el Evangelio de Dios. Y en primera, Tesalonicenses 2, dice tres veces el Evangelio de Dios. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carne. Entonces dice, este Evangelio es acerca de Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Empieza con esa gran introducción. Y por quien recibimos la gracia y al apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, vayamos al versículo 14. ¿Qué dice? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. También a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ahora, entonces, al ver al apóstol Pablo, quisiera que usted vea el lugar del Evangelio en su vida y le explicaré algunas cosas para que al estar aquí, o donde sea que se encuentre, entienda lo que es el Evangelio y entienda su responsabilidad, que rendirá cuentas a Dios por hablar del Evangelio de Jesucristo a quienes le rodean. Pensemos en esto por un momento. En el primer versículo, dice que el apóstol Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios. O sea, Dios le apartó para que fuese apóstol, predicador, misionero del Evangelio de Cristo. Ahora, en los versículos 14 al 16 de Romanos 1, notemos lo que dice en el versículo 14. Esto es lo que le motivaba, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Ese fue su modo de decir a los griegos, quienes se suponía que eran los más entendidos en muchas formas. Quizás su civilización realmente nunca ha sido superada. Así que dice, a griegos, los más cultos y refinados, y a no griegos, los menos educados. A sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Le pregunto. Él dice, tengo el deber de predicar la verdad. Entonces le pregunto. ¿Se siente usted obligado a hablar a alguien del Evangelio? Deber implica responsabilidad. ¿Se siente en deuda? Si alguien siente el deber de compartir el Evangelio, ¿dónde debe empezar? En su familia. Es decir, todo padre que sea creyente tiene la obligación de enseñar a sus hijos desde pequeños la verdad del Evangelio de Cristo. Toda madre es responsable de enseñar la verdad del Evangelio a sus hijos desde pequeños y darles buen ejemplo con su vida. Todos tenemos ese deber. Tenemos amigos que no son creyentes. Tenemos la verdad del Evangelio. El único mensaje que puede llevarles al cielo. Lo tenemos. Es nuestro deber. Cristo dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero no soy predicador, dice. No tiene que serlo. Solo necesita el mensaje. Necesita una experiencia con Cristo. El mensaje. Su deber es compartirlo con las personas que no lo tienen. Dirá, supongas que no me escuchen. Veamos lo que hizo el apóstol Pablo. Siguió hablando. Declaró, no me avergüenzo del Evangelio. No importa lo que digan. No importa si creen o no. Es nuestro deber. Todo padre tiene el deber de velar por su familia. Debe hacerlo económicamente y en todos los demás aspectos que del Evangelio. Tiene el deber de enseñarles y darles el ejemplo de una vida consagrada. Pero no solamente dijo, soy deudor, sino que quiso decir algo más. Dice, no solo soy deudor, sino que anhelo hacerlo. Tengo algo dentro de mí. Hay un deseo ferviente, un anhelo de anunciar la verdad del Evangelio. Dijo, pronto estoy a anunciarlo. Entonces le hago una pregunta. ¿Hay alguna persona de quien podría decir, tengo el deseo ferviente de hablarle de Cristo? Anhelo compartir mi testimonio con ellos. Deseo con ansias que esa persona sea salva. Estoy deseoso de abrir mi corazón. Anhelo hacer lo que sea necesario para que escuchen el Evangelio. Hay quienes esperan un empleo con ansias. Se entusiasman por un auto nuevo. Anhelan con fervor pagar su casa o comprar una nueva. Algunos desean lucir bien. Estamos deseosos de muchas cosas. ¿Acaso lo estamos de lo más importante que es el Evangelio de Jesucristo? ¿Un mensaje sin igual? ¿Nada le iguala? Ningún otro mensaje puede hacer lo que hace el Evangelio. ¿Hay alguien con quien desea compartirlo? Mire, cuando Dios mueve su corazón, tendrá fervor por hablar del Evangelio. Entonces, ¿cómo no anunciarlo? Es el mensaje más poderoso del mundo. Puede desafiar a cualquiera en el mundo. Tu mensaje frente al mensaje del Evangelio es nada en comparación. El apóstol Pablo dijo, no solo soy deudor, sino pronto estoy a anunciarlo y además no me avergüenzo de él. Me pregunto, ¿cuántos gergentes se avergüenzan del Evangelio y no lo saben? ¿Por qué no le dicen a nadie? Cuando entendemos lo que es el Evangelio y lo sencillo que es explicárselo a alguien, querremos compartirlo con otros. Vivimos rodeados diariamente de personas que tienen hambre y sed del Evangelio, aunque no saben lo que buscan. Si uno les habla de la iglesia, no querrán escuchar de la iglesia. No empiece allí. Empiece por aquí. Lo que les hace sufrir. La mayoría de la gente sufre por algo. Empiece por allí. Si se trata de una persona engreída, egocéntrica, que tiene todo resuelto, esa es una careta. Observe cuál es la máscara. Luego preste atención cuando la persona admita que está sufriendo y pídale a Dios, Señor, quiero que me abras esta puerta. Quizás se pregunte, ¿cómo sabré que Dios abrirá la puerta? Pasa lo siguiente. Cuando anhelamos hablar de Cristo, Él abrirá las puertas e inmediatamente sabremos que esa es nuestra oportunidad. Quizás usted dude, oh, pero tal vez si me dicen tal cosa, da igual lo que respondan. Cuando muestra interés genuino por alguien, comienzan a ceder. Si viven en pecado, la misma presencia suya les incomodará, porque saben que usted lleva una vida consagrada a Dios y ellos no, por lo que evitarán hablarle. Quizás diga, está bien, sigan orando por ellos, Señor, que bréntales de tal manera que estén tan aflígidos que quieran saber del Evangelio. ¿No cree que Dios contestará esa oración? Sí lo hará. Porque mire, Jesucristo ordenó y por todo el mundo y predicaba el Evangelio a toda criatura, y esto no fue solo a los discípulos, todos tenemos nuestro mundo. El mundo de algunos es más grande que el de otros. Solo somos responsables del mundo que tenemos la oportunidad de tocar. Todos tenemos un mundo grande, la oportunidad de impactarlo. Pablo dijo, soy deudor, pronto estoy a anunciarlo y no me avergüenzo. Veamos ahora la naturaleza del Evangelio. La palabra Evangelio viene del vocablo griego evangelio, esa es la palabra, que se traduce como Evangelio, y que significa, quiere decir, buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas, pero quisiera que escriba esta definición, porque si alguien le pregunta qué es el Evangelio, es esto. Las buenas nuevas de Jesucristo y su don de salvación mediante su muerte, sepultura y resurrección que se recibe por fe, eso es el Evangelio. Deseo que lo anote. Luego le invito a buscar Primera de Corintios 15, porque ¿de dónde toma esto? De la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios habla de la resurrección. En este pasaje, comienza con estas palabras. Escuche lo que dice en los primeros versículos. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, aquí habla claramente del Evangelio. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si en verdad lo creen, si no creísteis en vano. Aquí está el Evangelio, versículo 3. Porque primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué? Este es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Se convierte en la verdad que transforma nuestras vidas cuando lo creemos en fe. Si alguien pregunta, ¿qué es el Evangelio? Veamos nuevamente la definición. Quisiera asegurarme que le escriban. Las buenas nuevas, dijimos que Evangelio significa buenas nuevas. Son las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo y su don de salvación por fe, al creer que su muerte pagó la deuda total de nuestros pecados. Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo, enviado por el Padre, con el fin de morir en la cruz para pagar por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó, y al hacerlo nos ofrece el don de salvación por fe. Ese es el Evangelio. Cuando usted termine de escuchar o ver este mensaje, tendrá el deber de confrontar este mensaje de salvación mediante la fe en Cristo y su muerte en el Calvario. Tiene ese deber. Al escucharlo, tiene el deber de creerlo. Al creerlo y dejar que transforme su vida, tendrá la obligación de anunciarlo. De eso se trata la gran comisión que Jesucristo dijo, ir por todo el mundo y predicar del Evangelio a toda criatura. Alguien dirá, pero no puedo ir a todo el mundo. Tenemos un mundo. Cada quien tiene su mundo, pequeño o grande. Pero esa es nuestra obligación. Debemos anhelarlo y no estar avergonzados y estar comprometidos y dispuestos a defender el Evangelio de ser necesario. Si piensa, pero no sé qué decir, eso es lo mejor que puede decir. Le contaré lo que sucedió el día en que puse mi vida en las manos de Dios y lo acepté como mi Salvador. Aquí tenemos un mensaje que es más claro que el agua. Entonces, al pensar en esto, en lo que escribió el apóstol Pablo, me pregunto, ¿acaso pudo haberlo dicho de mejor manera? El Evangelio, las buenas nuevas de la gracia de Dios, provistas como resultado de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ese es un mensaje sin igual. No solo son buenas noticias y son las mejores. Es una noticia impresionante. Es impresionante al pensar que Dios nos ama. De tal manera, al pensar en este mensaje, creo que es el único mensaje que es más que suficiente. Saber la voluntad de Dios. Tener el poder de vivirla dentro de nosotros. Tener la promesa divina de paz, protección, cuidado y provisión. No hay otro mensaje igual. Ahora, quiero darle una lista de palabras, así que ponga mucha atención. Recuerde que se trata las buenas nuevas del poder salvador de Dios mediante Cristo, quien viene a su vida al aceptarlo como su salvador personal. Bien, se preguntará, ¿qué sucede en la salvación? Deseo darle varias palabras. Aquí está la primera. Al aceptar a Cristo como salvador, dice la Biblia claramente, dice la Biblia que somos redimidos. Primera de Pedro, somos redimidos por la sangre de Cristo. Es decir, Él pagó por nuestros pecados y nos compró. Ahora le pertenecemos a Dios. La segunda es perdón. En el proceso de redención, Dios perdona nuestros pecados. Es decir, ya no los cuenta en contra nuestra. La tercera palabra es justificación. Debido a que Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados, aunque Él dijo, el alma que pecare morirá y hemos pecado, Él pagó el precio. Así que declara que ya no somos culpables si somos sus hijos. Esta es la justificación. Nos declara ya no culpables. Hemos sido culpables, sí. ¿Cómo puede declararnos ya no culpables porque Cristo pagó nuestra deuda? Luego, la siguiente palabra es reconciliación. Estábamos separados de Dios por nuestros pecados. Ahora estamos reconciliados con Él. Es decir, volvemos a estar en comunión con Él. Tenemos una relación personal con Él. De eso se trata la reconciliación. Luego viene la santificación. Significa que al aceptar a Cristo como salvador personal, Él cambia nuestra vida y que hace nos aparta como sus hijos. Mire, Él nos aparta como sus hijos para que le demos gloria y honra y para beneficiarnos. La última palabra es glorificación. Quizás se pregunte qué es eso. Gracias a Dios es el último paso. Glorificación significa que cuando el Señor nos llame a su presencia, demos nuestro último paso aquí en la tierra y entremos a nuestro galardón en la gloria, a lo que Dios nos tiene reservado en el cielo. Ahora le pregunto, ¿Quién tiene un mensaje como este? Nadie. ¿Quién tiene un mensaje igual que Dios Todopoderoso nos redime, perdona y justifica? El hecho de que Dios nos justifique, nos reconcilie, nos lleve a una relación personal consigo mismo, nos santifique, nos coloque en el rumbo correcto, y la santificación es el Espíritu Santo actuando en nosotros para toda la vida. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Entonces le pregunto, siendo esto cierto, ¿acaso hay alguna razón para avergonzarse del Evangelio? ¿A alguien? Nadie. ¿Por qué? Porque no hay razón para avergonzarse de la mejor noticia. No solo buenas noticias, es la mejor noticia. Nunca nadie tendrá mejor noticia que esta. Si usted no ha aceptado a Cristo como Salvador, le ruego que se detenga, reflexione en lo que ha escuchado. Esto es lo que Dios dice, no es mi opinión, he citado pasajes de la palabra de Dios. Si no lo ha aceptado como Salvador, no tiene ninguna seguridad, ni esperanza de vida eterna, ni seguridad de vida eterna. La Biblia es muy clara en que las buenas acciones no nos llevan al cielo. Porque de serlo así, no habría sido necesario que Dios el Padre enviara a Cristo a morir en la cruz. Dios no comete errores. Le insto a que piense en lo que ha escuchado y le pida al Señor Jesús que perdone sus pecados con fe en que Él es el Hijo de Dios quien murió en la cruz y derramó su sangre para pagar la deuda de sus pecados y mediante ese proceso Él le transforma, le hace Hijo de Dios, le sella con el Espíritu Santo, le santifica para sí. Por el resto de sus días, Él estará en con usted ayudándole a ser la persona que Él quiere que sea. No hay otro mensaje igual. Sabe que es cierto. Quienquiera que sea y donde se encuentre, al terminar el mensaje, ya sea que lo esté viendo por televisión o lo escuche por radio, le invito a inclinar su rostro y orar, Señor, mi vida es un desastre. Es cierto, no tengo ninguna seguridad en cuanto a nada. Te pido que perdones mis pecados con base en lo que he escuchado, que Cristo pagó todos mis pecados en la cruz. Tengo fe en que Él es el Hijo de Dios. Tengo fe que Él murió por mí y tengo fe en que Él resucitó. Lo creo, Señor, y te acepto como mi Salvador. Él transformará su vida, no por un día, sino, aleluya, por siempre. Esa será su experiencia. Y, si usted ya es algo, ha sido creyente por mucho tiempo, quizás al terminar este mensaje, debe confesarle a Dios que se ha sentido avergonzado, intimidado, apocado, temeroso, no ha dado testimonio como es debido, pero a partir de hoy, ya que sabe que tiene el mejor mensaje, el único mensaje que transforma a vida así y da acceso al cielo, entonces comenzará a ser, escuche, sensible a las oportunidades y estará deseoso de aprovecharlas. Amén. Padre, cuánto te agradecemos por el Evangelio que es la noticia más maravillosa, no sólo buena, sino la mejor de todas. Que el Espíritu Santo nos mueva a tener en nosotros ansias por anunciarlo. No sólo un deseo, sino fervor por compartirlo, porque es la mejor noticia que cualquiera escuchará. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.